A ti te compré esto, así que na' te debo, tú tranquila, que ya yo te di, me cogiste de pendejo, pero yo también mentí, ya te oíste a tu amiga, en bajita le metí, tú supieras todas las milas que ya me hablaban de ti, mi cuesta. Gracias por ver el video. No te debo, tú tranquila Que ya yo te di, me cogiste de pendejo Pero yo también mentí A toita tu amiga, en bajita le metí Que supiera todas las milas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo se... Tócate, tú no sabes de la que me imagina Tócate, tú no sabes de la que me imagina El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tú no sabes de la que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Tócate, tócate, tócate Tócate, tócate Tócate, tócate ¿Qué es eso? Y escucha Lo que tengo que decir Si tú supieras cuanto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada que conmigo ¡Suscríbete al canal!